Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no voy My heart beating Bumba, bumba, eh Bumba, bumba, eh Bumba, bumba, la verdad My heart beating Bumba, bumba, eh Bumba, 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 eh